¡Venga ahí! ¡Ahí los valientes! ¡Va, que estoy grabando! ¡Va, Javier! ¡Va, que tienes estos papeletas! ¡Sí! ¡Cómo puede ser que no se haya caído nadie! Espera que ahora falta Miki ¡Va, Miki! ¡Va, que si te caos, se filman! ¡Que ahora para la prosperidad! ¡Va! ¡Ahí para la borreta! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ahí como un profesional! ¡Muy bien! ¡Ahí, ahí!